... Nace en Buenos Aires el doctor Stanislao Ceballos, abogado, legislador, canciller, escritor, periodista e importante propulsor de la ciencia argentina. Se presenta ante el público argentino la gran trágica Sara Bernal en el Teatro Politeama. Es puesta en marcha oficialmente la planta productora de aluminio Aluar en Puerto Madryn, Chubut. Esa industria da un impulso enorme a la zona que empieza a crecer en población y economía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.